El paso del huracán Huila por Sinaloa dejó ríos a su máxima capacidad y daños en la red carretera de agua potable y de energía eléctrica, por lo que varias comunidades de los municipios de Escuinapa y Rosario permanecen incomunicadas, informó el gobernador Quirino Ordaz Coppel. José Ramírez Cuevas, próximo coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, aseguró que está todo listo para la consulta ciudadana del nuevo aeropuerto, que iniciará este jueves en el país. Invitó a la ciudadanía a participar y ubicar las casillas a través de la página mexicodecide.com.mx y recordó que el único requisito para opinar en este ejercicio es presentar la credencial de elector. Las autoridades educativas locales y los alcaldes de la Ciudad de México acordaron suspender las clases de las Escuelas Públicas de Educación Básica de la capital del país, los próximos días miércoles 31 de octubre y jueves 1 de noviembre, mientras que el viernes 2 de noviembre tampoco habrá actividades escolares por ser día inhábil, de acuerdo al Calendario Escolar 2018-2019. Durante la clausura de los foros Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que el próximo gobierno federal se compromete a no apostar por la guerra para lograr la paz en el país y garantizó que nunca ordenará la represión a los ciudadanos. Seis dispositivos explosivos fueron enviados esta semana a líderes demócratas percibidos como rivales políticos del presidente estadounidense Donald Trump, así como a un medio de comunicación que es constante blanco de los ataques del mandatario, el canal de televisión CNN. Las autoridades de Nueva York coincidieron en calificar todos estos incidentes de actos de terrorismo, perpetrados a dos semanas de las elecciones intermedias en Estados Unidos. La Academia del Oscar anunció que 25 películas contenderán por la nominación a Mejor Película Animada y que también podrían ser consideradas para la categoría de Mejor Cinta de 2018, entre las cuales destaca la mexicana Ana y Bruno. El piloto mexicano Sergio Pérez se dijo confiado en que el Gran Premio de México puede extender su contrato más allá de 2019 y continuar como parte del calendario de la Fórmula 1. El piloto mexicano Sergio Pérez se dijo confiado en que el Gran Premio de México puede extender su contrato más allá de 2019 y continuar como parte del calendario de la Fórmula 1.